Los lectores de Julio Cortázar aprendieron a subir las escaleras, descubrieron qué son los cronopios y apostaron en el final de juego. Se cumplieron 29 años de la muerte del traductor y del escritor que tanto nos gustó a los argentinos, así lo recordamos. Yo era realmente un niño muy pequeño cuando mi madre empezó a coleccionar poemas y pequeños relatos y pequeños textos que yo iba escribiendo en cuadernos y en papeles sueltos. Nunca he tenido la posibilidad de releerlos, cosa que me hubiera gustado mucho, para ver cómo se puede escribir a los 7, a los 9 años, porque mi madre guardó todo eso celosamente por miedo de que actualmente si yo los descubriera los quemara, lo cual también es muy probable. Pero la verdad es que la escritura es una actividad muy, muy temprana en mí. Durante los años de escuela primaria, yo me enamoraba con frecuencia de mis compañeras a los 9 o 10 años y les escribía, por ejemplo, sonetos muy románticos. Y para los cumpleaños de los distintos miembros de mi familia siempre había algún texto hecho por mí. Es decir, que era un pequeño monstruo literario a una edad muy, muy temprana. Algojoro por esta nota, alguien esta noche lo relee. Claro que sí, Rayuela, por ejemplo. Por ejemplo. Pausa. Ya venimos. Pausa.